Mi corazón es capaz de llegar a la nueva vida que veo Algún día nos va a olvidar Yo solía ser un gato Todos los días lo mismo Frío a la hora del almuerzo E indiferente y distante después Para mí todo era muy... Y entonces, algo pasó por mi mente ¿Por qué ser tan gato? ¿Por qué no ser un poco más perro? Quiero decir, mira el mundo ahora Es increíble Correr, increíble Perseguir autos, increíble Palitos, increíble Carpe Diem significa Atrapa al frisbee Quizás todos nosotros deberíamos ser un poco más perro Sé más perro Comienza ya en BeMoreDog.com O2